Si tienes que probar, me encanta, me toco igual, me encanta, sabe que te tengo ganas, que te tengo ganas Pues that's right Yo te paso horrible Jutis Hasta ni les pregunto ¿Quieres saber quién era yo? Algo no tenemos Vámonos pa' acá y resolver Jutis Hasta ni les pregunto ¿Quieres saber quién era yo? Algo no tenemos Vámonos pa' acá y resolver ¡Galo! Tu viñata, maquillé, chocolate La pasta, todo está normal Pero contigo es normal Si vives yendo mal Me encanta Como en todo tu mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Sabes Sí Soy yo El man que te vuelve loca Sobre ese joven que te va a dejar la nota Tomarte la nota Una hoja Jutis Jutis El man que te vuelve loca A ver ese joven que te va a dejar la nota Pruébate la nota y explota I'm making up the flow Tengo la nota Tengo la nota Tengo la nota